El tema de Charitza y su esencia sigue dando mucho de que hablar porque a pesar de que han pedido unas disculpas frente a cámara la gente continúa completamente indignada Ya tenemos al rapero Siek que les lanza esta tiraera, vamos a verlo A mí la neta, yo he estado aquí como por más tiempo Pero no me gusta mucho la comida aquí Me gusta más de donde vivimos Hay un machete en la neta, ya no me gusta lo que Que sí pica y... ¿Sabes a qué me recuerda el inicio de la canción? Me recuerda al inicio de la canción de Juanes, La camisa negra Venga, sigamos Perdón, seguimos, seguimos Si no lo conocían, ya lo conocen Madre de la mano hermosa, madre de la mano hermosa Tienes cara de Benito Juárez Resulta que no te gustan estos lugares Se creen gabachos con el nopal en la frente Ay, madre mía lo que le han hecho Es que son muy creativos también Ah, no puedo con esto, es muy fuerte para mí De México De México lo levantó y desprecian a su gente La comida mexicana la respetan Ni con el chesquipo en bolsa ni se metan Ay, para, 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 para Porque yo estas imágenes de la bolsita Esto no me entere yo, eh Yo vi la foto de ella haciendo como un gesto así De guácala Pero no sabía que, que de verdad Vi un vídeo de esto Son más mexicanos que el calendario azteca Y levantan Washington con caras de dolteca De sus cachetes mejor sus lágrimas sequen De niños se comían los mocos Y ahora puro chequen Puro chequen Qué fuerte De verdad, chicos Está buena, está buena la tira de él Ay, mira Pero aquí, aquí Yaritza se parece a la línea del exorcista Son malos, ¿por qué hacen esto? Es tremendo este chico, si es que es la primera vez que lo escucha, eh Ahora se llamarán Yaritza y su ausencia Díganos ardidos, díganos ardidos Pero para estos temas los mexicanos somos unidos Y créeme que el país azteca no lo va a olvidar Si no pregúntenle cómo le fue Ángel Aguilar Madre del amor hermoso, chicos Madre del amor hermoso Las palabras son peligrosas, chicos Ay, 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 mira qué justo Mira qué justo Es así, bueno Hay muchos artistas que se han quedado solos O se han acabado la carrera Por las declaraciones completamente fuera de lugar que hacen En este caso Los mexicanos hacen Se unen Y la verdad es que son muy fuertes Con el nopal en la frente Y la garota como de Tizoc ¿Tizoc? Todavía no vi esto de Tizoc, eh Es que no puedo con esto Si México se mueren de hambre Respeten la tierra del maíz Deberías estar orgulloso de tu herencia Y más aún si la cargas en tu apariencia Hinchas, chamacos, caras de longaniza Por su culpa no a todos los mexicanos Les dan visión En cara de que si se ponen a bailar Le llueven Carla Panini, volvemos contigo en breve Guau, 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 guau A México no se desprecia, se le ama Y más donde el pueblo mexicano te dio la fama Ahí vamos Ahí vamos Es que, es que Volvemos a lo mismo Morder la mano que te da de comer No eres nadie sin ellos Es que no eres nadie sin ellos Es que ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Fuerte, eh Fuerte, eh De todos los vídeos que he visto Hablando e informando, digamos Sobre la situación No hay cosa mejor que informar A través de la música Es maravillosa Con el nopal en la frente Y la carota como de quiso Canten En inglés A ver si en usa Les brindaran el apoyo Quiero aquí Dúdolo Dúdolo Se van un rato al gafacho Y se les ha olvidado el español Oye, afina y todo, eh No solamente rapea Afina, eh Si en México se mueren Dios me respete En la tierra del maíz Si no quieres a México Solo basta dejarte Pero no uses su cultura Pa' beneficiarte Pa' beneficiarte Y yo soy siega Viva México perros Viva Más claro Echale agua Jajajajaja Una buena articulación Una buena adicción Se le entiende perfectamente todo El mensaje Es al cuello Y bien claro Más claro Como te dije antes Echale agua Se ha despertado un huracán Con las declaraciones De Yaritza Bueno chicos Como siempre Dejarme vuestros comentarios ¿Qué les ha parecido La tiradera de SIEC? ¿Qué les han parecido Las últimas disculpas Que han dado Sin la presencia De uno de los hermanos Que si no las vieron Las vemos aquí Y dejarme en los comentarios ¿Qué opinan Sobre estas disculpas? Porque es su raíz Es su origen Y eso se respeta No, si cuando yo les digo Que hay que tener Muchísimo cuidado Con lo que se suelta Por el micrófono Es completamente real Es lo que choca aquí Lo que choca aquí Es que ellos están Cantando Es que ellos están Trabajando Es decir Ganando dinero Con La música Regional Mexicana Ahí es cuando la cosa Empieza a chocar Vuelvo a decir lo mismo No se puede morder La mano que te da De comer No señor No se puede Hay que tener Mucho cuidado Con lo que sueltas Por la boca El éxito Amigos míos Tienes que ir Acompañado De una buena cabeza Así nomás Como Como Chicken Pollo Quiso decir verdad Ajá Chicken Chicken Alas También que no tengan Chile No me gustan nada Pues si ustedes No quieren creer Pues no me crean Ya Ya lo sabes Suscríbete al canal Regálame un like Y déjame tus comentarios Aquí ¿Qué opinas al respecto? 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 ¿Qué opinas al respecto?